¡Suscríbete al canal! 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 Pues nada, llevamos a comer. Al final hemos encontrado un sitio, que es Asinticuto de Viena. Correcto. Ahí os voy. Y bueno, os lo enseñamos un poquito así lo que comemos. Es como un escalope que es muy típico de aquí, rebozado, con unas patatas. Y lo mío son costillas también típicas de aquí con, no sé, una salsa y no sé qué más lleva. Y unas patatitas también, típicas. Así que vamos a comer. ¡Comprim! ¡Aprovecho! Qué bonitas. Mirad qué chulas. Son teteras y tazas súper chulas y de tés. Entonces, hemos cogido una tarjeta que se llama VienaCard, que te sirve para estos dos días. Nos sirve para metro, para bus, para metro, para bus y para tranvía. Y nos sirve para los dos días que estamos aquí. Lo que pasa es que es un poco cara y la verdad es que, si lo llegamos a saber, no pagamos. Porque es que nadie paga. O sea, los metros, ya os lo enseñaré, hay como unos aparatitos para validar el ticket. Que te pone validar el ticket, pero están abiertos, no hay barreras ni hay nada. O sea, puedes pasar perfectamente, todo el mundo pasa. Así que nada, acabaremos de ver el mercado, iremos para el centro y os enseñamos qué tal que el centro es lo más chulo. Porque están todos los edificios ahí en plan más... Sí, bueno, como el centro histórico o así. Así que ahora os enseñamos. Mira, ¿veis lo que os digo? Lo de los tickets. ¿Veis? Tiene como para validar el ticket, pero luego, como veis, tiene los barrotes, pero no tienen barreras ni nada. ¿Veis? O sea, tú pasas por en medio y puedes pasar tranquilamente sin picar. Que si lo llegamos a saber, anda que pagámoslo. 50 euros nos ha costado, bueno, los dos días. Que igualmente lo vamos a validar, porque si te pillan sí que es verdad que te puede caer la del cuerpo. Pero... Que si lo llegamos a saber, yo creo que es que no paga nadie, ¿sabes? No, no paga absolutamente nadie el viaje. Ni Peter. Una cosa que os quería explicar es que, claro, no os he explicado nada de que ha sido en plan sorpresa esto de venir a Viena, porque no os había dicho nada de que teníamos este viaje. Y este viaje lo estamos haciendo porque es un regalo que me hicieron para mi cumpleaños este abril, que hice los 30, y mis amigos y mi familia nos regalaron un viaje a Viena. Pero más que nada es porque mañana vamos a ver un... Bueno, el ballet de Giselle, porque a mí me encanta el ballet. Este viaje lo hacemos por eso, pero ya que estamos aquí, pues tenemos viernes y... El ballet lo tenemos mañana, mañana por la tarde, 7 y media o así. Y el domingo por la mañana ya nos vamos, pero vamos, que así aprovechamos este tiempo y vemos Viena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las imágenes que habéis visto del café con la tarta Sacher y eso, que nos hemos pedido dos cafés. El Dani se ha pedido uno típico de aquí, de Viena. Y yo me he pedido, bueno, un cappuccino, pero estaba muy bueno. Y nos venía con un chocolatito así, súper rico. ¡Mmm, rico! Y la tarta Sacher, que es la típica de aquí, que es de chocolate. Y mermelada de melocotón, creo, si no me equivoco. Y entonces hemos estado, lo hemos ido a tomar al Central Café, que es un café típico de aquí también. Como habéis visto, que es precioso. ¡Oh, mira la batería! Se nos va a pagar la batería. ¡Eh, ostras! Nada, iremos a ver dos cosillas más, a ver si podemos grabar algo, aunque sea así rápido. Y luego vamos al hotel, pondremos a cargar la cámara y a ver si podemos grabar algo más. Nada, chicos y chicas, nos vemos... Seguimos con la ruta. Sí, sí, pero vamos, que la cosa es que se va a apagar. Bueno, pero a lo mejor dura un poquito. Bueno. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola, soletes! Estamos ya aquí descansando. El Dani se está duchando y yo ahora estoy aquí en la camita que ya me he duchado. Hemos cenado en el apartamento porque hemos comido fuera y tal. Y bueno, llevamos bastante dinero gastado, así que... Eh... Nada. Hemos cenado aquí. Y ahora nos iremos a descansar porque estamos cansadísimos. Y mañana a las... Eh... No sé a qué nos levantaremos, pero nos levantaremos muy pronto. Así que... Mañana en pie a... A lo mejor a las siete de la mañana o así, otra vez. Porque nos quedará toda la mañana. Y luego por la tarde ya vamos a ver el ballet de Giselle. Así que... Vamos a aprovechar al máximo para ver todo lo que podamos por la mañana. Mañana a mediodía. Que también comeremos en algún sitio típico y eso. Así que nada. Eh... Despido aquí el blog. Así que... Nada. Buenas noches. Y nos vemos mañana en el Mundo de la Vida. Buenas noches. ¡Chified! Es chulo el mercado. Eh... Luego grabaré así en plan alguna imagen para que lo veáis. Es que es lo que tiene algo mismas en pequeña ¿sabes? Si no coge tú eleroshot. La cosa es. Vale. Vale... Yo trago. La cosa es... Dos婚os... Una estrada. UNA ESCÁLEDA clothing... y otra para bajar y otra para bajar y otra para bajar es información muy importante ¿vale? y punto Dani, ¿qué estás haciendo? Dios, ¿no ves que no puedo grabar así? ¡Suscríbete al canal!